Desde Neuquén pude patiar Para ver antes llevando el metal Más sin dudar en transmitir Lo que mi gente quiere gritar Hoy De tierra adentro pude soñar Mi lucha en vano nunca será Por los que vienen Por los que están Por el hortiba que nunca crezó La Patagonia también existe Somos el reflejo de tanto andar Hojas de ruta que son nuestras huesas Cebando el alma que quiere cantar Que quiere cantar La Patagonia también existe en la patagonia Ven y acércate y tomemos algo Ya nos volvemos a nuestro rancho a soñar Búscame siempre cuando anochezca Cuando se escuche el sonar del metal Más el que aguanta es el que existe Me dijo un loco apostando a mi andar Y en decidores forjando las verdades Guitarra y canto Roquear y rodar Roquear y rodar Roquear y rodar Roquear y rodar